A ver, el aplauso a los favoritos que se mandan presentes, venga. El aplauso a los favoritos que se mandan presentes, venga. El aplauso a los favoritos que se mandan presentes, venga. El aplauso a los favoritos que se mandan presentes, venga. El aplauso a los favoritos que se mandan presentes, venga. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!